Hola exiliados y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablaros de otra de las builds que he utilizado en la liga Heist, una build que me ha sorprendido muchísimo, cabe recalcar, tanto por el clear speed que tiene como para el daño contra jefes, porque es una build que surge de un nuevo casco que ha sido introducido en esta 3.12, que es este de aquí, Maw of Mischief, que lo que hace este casco es darnos una habilidad. Dicha habilidad lo que hace es que podamos sacrificar a nuestros minions explotándolos. Por lo tanto es un casco que permite utilizar un arquetipo de build que sería la de Anti Minions, porque hacemos que nuestros minions exploten y de estas explosiones potenciaremos el Ignite que aplicaremos a los enemigos. Algo curioso de esta build, es que el casco cuando surgió la gente lo vio, no estaba mal el casco, creo que estaba a 10k los primeros días, pero no hubo mucho bombo con el casco. Poco a poco la gente fue terrorizando hasta que vi a alguien utilizando y potenciando la habilidad de la explosión para potenciar el Ignite, utilizando dos minions, los esqueletos, pero sobre todo los Geralt of Purdy. ¿Por qué los Geralt of Purdy? Digamos que son unos minions que tienen una cantidad de vida descomunal. Yo ahora mismo, mis Geralt of Purdy tienen 323.000 de vida cada uno. Así que imaginaros la cantidad de vida que tienen y el daño que pueden llegar a hacer al explotar. No quiero enrollarme mucho, ¿vale? Voy a explicaros el equipamiento que llevamos. Ahora mismo estáis viendo la versión un poquito más cara, aunque la gente que me ha visto en streaming ha visto la versión más budget. Os voy a dejar el paste bien, tanto la versión budget, la en menos budget, y la versión más cara, que sería la versión que llevo yo ahora mismo. Que el precio más o menos está entre 5 y 10 exalted más o menos, dependiendo de si te des suelto comprando los objetos, de si compras las gemas leveadas y demás. Dicho esto, como armadura llevaremos la calmsherth. Es una armadura que nos da muchísima vida y daño de fuego. No necesitamos un 6-link para esta build, por lo tanto, con la armadura tendremos una cantidad de vida bastante alta. Como casco, sí o sí, evidentemente, esta build funciona con este casco. Maw o Mischief. Y los links importantes son... Deadly Aliments, si queréis llevar la versión a weekend, la podéis llevar. Burning Damage, si queréis hacer como yo, llevar la versión a weekend, también la podéis llevar. Y una cosa importante es que de esta, por ejemplo, están bastante baratas. No sé si están entre 15 y 20k. Están muy baratas, por lo tanto, si podéis pillarlas, mejor que mejor. Luego tenemos a weekend un Bound Tailmans, que sí que está bastante mascarilla. Aunque estoy viendo ahora que leveada al máximo está unos 2 Exalted. Pero bueno, podéis llevar la versión normal. Yo en la versión Badget llevé la versión normal para mostrar qué tal iba de daño sin gemas top. Y la verdad es que iba muy bien. Y finalmente, Combustión. De Combustión, creo que la versión Anomalous es bastante buena porque incrementa la velocidad que se aplica al Ignite. Por lo tanto, es más daño que haremos. Eso ya depende de vosotros si queréis llevarla o no. Y todo esto linkeado con lo que sería la habilidad Death Wish, que es la habilidad que nos otorga el casco, que es esta. Aquí tenéis los atributos, lo que hace y demás. Simplemente, lo único que hacen, si nosotros sacamos los esqueletos, canalizamos el casco y los esqueletos explotan. Eso es la habilidad. La tenemos aquí en el botón derecho. ¿Qué más? Una varita. Esta es la varita con la que yo jugué hasta hace relativamente poco. Lo único que necesitamos aquí es una varita que tenga Fire Damage Over Time Multiplayer. Si tiene un tier 1, mejor. Si tiene un tier 2, pues mira, no pasa nada. La mía era un tier 4, para que os hagáis una idea. Y muy importante, tiene que tener un prefijo libre y dos sufijos libres. Para craftearle ese canhav tres modificadores. Para meterle spell, que se utilicen las habilidades que metamos aquí dentro se utilizan automáticamente. Y el modificador que incrementa la vida de los minions. ¿Por qué? Porque nuestro daño viene remarcado y determinado por la vida de los minions. Por lo tanto, ese modificador es importantísimo. Esto sería la varita más básica. Jugando, me di cuenta que tenemos esta base. Y esta base nos permite tener el modificador de vida en minions. Pero eso no es todo. Es un modificador que se puede añadir también al que hemos crafteado. Porque el que crafteamos es un modificador híbrido. Por lo tanto, podemos tener dos modificadores de incremento de vida en minions. Lo cual está bastante bien. A esto lo añadiremos a ese fire damage over time multiple, como os he explicado antes. Y exactamente lo mismo. Aquí solo buscaríamos la vida en minions, el fire damage over time. Y lo mismo que antes. Un prefijo libre y dos sufijos libres. Importantísimo esto. En cuanto al escudo, llevaremos el VIX Lunaris. Tenéis la versión de Solaris y la versión de Lunaris. ¿Por qué pillo de Lunaris? Porque este escudo nos hace inmunes al congelamiento. Y esto, junto al modificador de las botas, somos inmunes al chill y al frozen. Es decir, no nos pueden ni congelar, ni ralentizar, ni nada. No necesitamos un modificador en el frasco para nada. Así que hace una combinación bastante buena. Estáis viendo que es el escudo, está corrupto con ese más uno. Os he comentado, esta es la versión más cara. Mostré cómo iba la build sin ese más uno. Y va muy bien. Por lo tanto, no es obligatorio que busquéis el más uno, pero si queréis potenciar el daño de la build, lo podéis llevar sin problemas. Aquí es donde el Geralt of Purity, yo le he metido ya la de nivel 21, pero con nivel 20 también funciona muy bien. Linkeado con Empower, que aún la tengo a nivel 3. Podríamos meter una a nivel 4 para potenciar el daño. Y Minion Life. Minion Life incrementa muchísimo la cantidad de vida de nuestros minions. Por lo tanto, esto va aquí. Y nuestros centinelas, que tienen una cantidad de vida descomunal, ¿cómo los sacamos? Muy importante. Cuando empezamos un mapa, estamos así, sin nada. Si canalizamos la habilidad, no va a hacer nada la habilidad porque no hay minions, no explota nada. ¿Cómo atacamos? Tienes dos formas. O tenemos un link con los esqueletos, que los esqueletos simplemente es para explotarlos y sacar las centinelas, o utilizamos este frasco. Este frasco lo que hace es que dejas gusanos en el suelo. Esos gusanos los podemos matar, por ejemplo, Storm Brand. Y veis, ya tengo tres centinelas. Y con estos podemos mapear. Si cuando nos cruzamos con algún enemigo, hacemos así y los detonamos. Y esa explosión sí que hace mucho daño, con diferencia a los esqueletos. ¿Qué más? Importante en las botas buscar modificador implícito de incremento de vida en minions. Es muy importante esto, para potenciar mucho más la vida en minions. En los guantes tenemos que craftearlos con esta, pero la última, ¿vale? La de Fering, de Fia. Vale, yo tengo esta, por ejemplo, pero es para que veáis cómo funciona. Esto aplicado en guantes, os mete sí o sí el modificador que incrementa la vida de los minions. Yo he sacado estos, no son nada de otro mundo, tienen vida y ya está. Lo mejor hubiese sido que hubiese salido con destreza, con resistencias, un rol más alto de vida, pero bueno, ha salido así y así se queda. Y aquí es donde tenemos las auras, que luego os hablaré un poquito de ellas. En cuanto a anillos, importante en la parte izquierda el anillo Profan Proxy. ¿Por qué? Porque esto hará que nuestro Skitterboard de Hielo aplique Flammability a los enemigos alrededor. Mientras que el otro, que es el de Shock, que está aquí, continuará shockeando a los enemigos, potenciando nuestro daño contra los enemigos. El otro anillo, tenemos dos posibles. Este para Clear Speed. Este lo que va a permitir es que el Ignite salte de enemigo en enemigo, pudiendo llegar a limpiar tres o cuatro pantallas de distancia si los enemigos están bastante cerca. Y me diréis, ¿y por qué no llevas Ignite Proliferation? También lo podéis hacer y podéis llevar este de anillo directamente. Pero digamos que esto tiene más área. Ese Ignite que se prolifera tiene más área que el Ignite Proliferation, por lo tanto, bastante suculento. Probadlo y veréis lo que os digo. Esto sería para Clear Speed y esto es para bosses. Esto lo que hace es que el Ignite digamos que daña más lentamente, pero podemos aplicar dos. Por lo tanto, podemos llegar a tener una gran cantidad de Ignite aplicado sobre un enemigo, sobre todo bosses. Yo normalmente utilizo este para mapear y si voy contra un boss, hago el cambio rápidamente y ya estaría. Y en cuanto a muleto. Muleto buscamos destreza, atributos, vida y resistencias. Nada más. Yo lo he buscado con hueco para llevar los esqueletos, para poder llevar los esqueletos. Si no, el tema de links iríamos un poquito justitos, ¿vale? Llevamos los esqueletos ahí. Estáis viendo que llevo el Anoint de esta pasiva. No es necesario que le llevéis. Es más, no es buena porque mis esqueletos no son los que hacen daño cuando explotan. Son los centinelas. Por lo tanto, aunque veáis que llevo este Anoint, no os fijéis en eso porque este no es el mejor nodo que puede potenciar la build. Los mejores nodos van a ser siempre nodos relacionados con el fuego, con el Ignite, con el Damage que hace todo lo relacionado al fuego, Ignite y demás, ¿vale? Y en cuanto a equipamiento, poco más, gente. El cinturón, pues lo mismo. Un cinturón de vida y resistencias. Poco más. Cuesta, al tener tantos objetos únicos, ¿vale? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, cuesta un poco capear resistencias. Por lo tanto, yo recomiendo que siempre que tengáis un objeto raro, amuleto, guantes, cinturón y botas, intentéis sacarle la mayor cantidad de resistencias posible para capear bien las resistencias. Y si podéis tener la resistencia del caos al 0%, mejor que mejor, ¿vale? Cuanto menos negativo sea esto, mejor os va a ir. Y una cosa bastante buena de la build es que defensivamente es muy tocha. Porque, ¿os acordáis que os he dicho que somos inmunes al Frozen, somos inmunes al Chill, pero somos casi inmunes al Ignite? Estamos reduciendo la duración un 70%, que puede llegar a ser 100% si pillamos este nodo de aquí, ¿vale? Seríamos inmunes al Ignite. Y en cuanto al Shock, fijaros, que estamos reduciendo la duración un 50%. Por lo tanto, también potenciamos defensivamente la build contra el Shock. Resistencia, estás viendo que tenemos todas a 76, la del fuego 77 porque tenemos este nodo de aquí. Por lo tanto, también aumentamos la subvención por esa parte. En cuanto al árbol de pasivas, todos los nodos que estén relacionados a vida de los minions, los pillaremos. Todos los nodos de vida, los pillaremos. Resistencia, sobre todo estas que son las más útiles. Clancing blows, para ayudarnos a tener... El bloqueo de ataques y hechizos, casi capeados el de hechizos, pero el ataque lo tenemos al 75%. Cuando bloqueemos, nos curaremos, gracias al Bone Offering. Por lo tanto, no os preocupéis por esa parte. También este nodo, para que no nos puedan stunear, no vamos a evadir nada, porque esta build, sobre todo, nos interesa tener armadura. Por lo tanto, la evasión no vamos a tener nada. Que nos stuneen puede ser un problema muy gordo, ¿vale? Por lo tanto, este nodo es bastante interesante que lo pilléis. Todas las Jewel Sockets que podáis, también pilladlas. Y de aquí, pondremos la joya de Sirus para pillar este nodo de aquí. Y este nodo de aquí, que esto es un incremento de daño bastante potente, pero sobre todo, es para poder tener 100% de probabilidad de aplicar Ignite, ¿vale? Importante llegar al 100%. En cuanto a la Cluster, necesitamos una grande buscando este modificador, Burning Bright. Es el único notable que necesitamos. Y luego dos medianas. Hasta hace poco, yo en las dos medianas tenía solo un notable, que era este, Blowback. Que hace que Ignite se aplique más rápido. Tenía dos, por lo tanto, era un 30%. Crafté un poquito las joyas para ver si podía sacar también el Burning Bright. Lo pude sacar, por lo tanto, si queréis la versión que tiene más daño, necesitáis Blowback y Burning Bright. Y finalmente, las joyas finales y todas las del árbol, donde están las Jewel Sockets y demás, buscamos modificador que potencie la vida de los minions, porcentaje de vida sobre nosotros, resistencias, si no la habéis podido sacar con el equipamiento, y si puede ser, sacar, hay que sacar destreza de donde sea. Esta build necesita como mínimo 90%, ¿vale? Y yo ahora mismo podéis ver que incluso tengo un nodo aquí de destreza porque por el equipamiento y las joyas no he podido llegar a 90%. Me faltan muy poquito. Mientras tanto, pues he tirado de nodo del árbol. Pero que sepáis que si potenciáis la destreza, esto no os hará falta. En cuanto a las gemas, ya hemos hablado de la habilidad principal, que es la de explosiones. En la varita, cada vez que utilizamos una habilidad, se van a lanzar automáticamente, que sería Bone Offering, que es nuestra mecánica defensiva número 1. Wave of Conviction, que aplicará un debuff de resistencias a los enemigos dependiendo del tipo de daño más alto, que en este caso podéis ver que el daño más alto es el fuego, por lo tanto, le bajaremos la resistencia al fuego a los enemigos, potenciando nuestro daño. Y finalmente, Desecrate. Desecrate es simplemente para generar cuerpos en el suelo y que esos cuerpos exploten y poderse aplicar el Bone Offering. En los guantes es donde llevaremos las auras, que serían los Skitterbots y Vitality. También llevamos Storebrand, linkeado con incremento de crítico. ¿Por qué? Muy simple. Lanzaremos Storebrand para que Storebrand, aunque no haga mucho daño, estará haciendo críticos y esos críticos nos darán a nosotros un incremento de 40% more damage, potenciando la habilidad principal, que es la del casco. Y finalmente, en cuanto a las botas, llevaremos Convocation, Flame Dust, Smoke Mine y Second Wind. Aquí el Smoke Mine depende de vosotros. Si veis que no sois capaces de sacar un hueco para los esqueletos en el amuleto, por ejemplo, llevadlos en las botas. No pasa nada. Podéis quitar esto. Muy pocas veces y muy poca gente está acostumbrada a jugar así. Yo de los primeros. ¿Vale? Pero tenéis esa forma de poder hacerlo. Podemos utilizar Flame Dust, lanzar la mina. Es una mecánica de poder moverte mucho más rápido. Si por lo que sea no podéis llevar los esqueletos en ninguna parte, os quitáis Smoke Mine y os ponéis los esqueletos en las botas. No hay problema. Y bueno, yo os he comentado el Geralt of Purty que iba aquí. Y en cuanto a la mecánica de la build. Pero básicamente lo que consiste es que nosotros entramos en un mapa, sacamos los centinelas, ya sabéis cómo, a través de los esqueletos o con el frasco. ¿Vale? Lanzamos esto, lanzamos el Storm Run, tenemos los centinelas. Vamos a aprovechar Delirium. Así veis que tal va la build con Delirium. Y simplemente con Convocation. Acercaremos a los minos cerca de nosotros. Para, rápidamente, botón derecho. Una vez, no hace falta que canalicéis mucho. Y prácticamente todo morirá en un segundo. La cantidad de daño que tiene esta build es una locura. Ahora mismo, tengo exactamente 15 millones y pico de daño contra el Sirus. Para que os hagáis una idea. El Ignite es una pastada. O sea, prácticamente, se contagia por todas partes. Pudiendo llegar a tener un KS muy a tener en cuenta. La build me ha sorprendido más de lo que yo me pensaba. Esta sería la mecánica de moverte rápido. Con el Smug Mine. Con Flame Dash. Para bosses es una locura el daño que tiene esto. Sobre todo cuando hacemos el cambio. Y sin hacer el cambio también tiene mucho daño. Vamos a hacer el cambio. Ahora saldrá el boss y os lo enseñaré. Dos Ignites. Y el boss desaparece del mapa. Rápidamente. Y si, para moveros, lo que os he comentado. Podéis tirar. Flame Dash. Smug Mine. Y ya estaría el mapa. Completado. Queréis ver, por ejemplo, un Conqueror. Pues lo vamos a ver. Voy a enseñaros el Conqueror este que tenemos sacado. Y luego os pondré una palestra de diferentes bosses que he matado estos últimos días con el equipamiento que tengo ahora mismo. Para que veáis un poquito el daño real que puede llegar a tener la build. Primero que nada, frasco para sacar un centinela. Y con esa centinela, nosotros cada vez que explotamos a los centinelas, vamos a matar. Y al matar, generamos más centinelas. Por lo tanto, digamos que nunca o casi nunca nos vamos a quedar sin centinelas. Si por lo que sea nos quedamos sin centinelas no pasa nada. Fijaros, voy a detonarlos. Vale, ahora no los tengo. No pasa nada. Utilizamos a los esqueletos y ya está. No hay problema. O el frasco, como os he comentado. El Ignite se contagia muchísimo. Sobre todo con el anillo que os he comentado. Parece una tontería, pero el anillo... El radio que tiene es enorme. Sinceramente es enorme. No sé si porque no lo actualizaron a cómo quedó luego el proliferation o qué es lo que pasó, pero o sea. Estamos aquí. Vamos a probar. Amigo drogs. Uno. Y dos. Dos ignites. Son dos explosiones. ¿Estás inmune? No pasa nada. Nosotros continuamos metiéndole caña. Ahora recibe mucho menos daño y fijaros. Ya lo hemos faseado y ya está muerto. Easy game. Para que veáis el enorme daño que tiene. Si Contasirus tiene 15 millones, os podéis imaginar cómo va esto. Simplemente es para que vierais qué tal iba la build. Espero que os haya quedado más o menos clara la forma en la que funciona. Es un poco rara de entender, ¿vale? Porque solo gastamos los esqueletos simplemente para detonarlos por si nos quedamos sin centinelas. Pero la mayor parte del daño viene de los centinelas. Porque son los que más vida tienen, ¿vale? Y el equipamiento, recordad, en el pastebin que tenéis en la descripción tenéis un pastebin adjet muy barato y un pastebin muy caro. Bueno, muy caro tampoco. Entre 5 y 10 exalters no es muy caro realmente. Y para la cantidad de daño que tiene. Y último apunte. La ascendencia. Es una build anti-minions, pero utiliza minions. Por lo tanto, utilizaremos el necromancer. Pillaremos este nodo para que los offerings nos afecten a nosotros. Bajaremos por aquí para potenciar un poco el daño de los minions, pero esto nos da igual. Simplemente queremos ese más 2 para potenciar la vida de los minions. Y este nodo que nos da la armadura de huesos, que es esta habilidad. Es una habilidad que yo lo tengo mientras camino para mitigar el daño que nos pueda venir, ¿vale? Cada X segundos la vais a tener activada y eso es un poco más de mitigación. Además de la mitigación que ya tenéis de la armadura y demás. Cuantas más capas defensivas tengáis en la build, mucho mejor. Y poco más por mi parte, gente. Cualquier duda que tengáis de la build, la he ido mostrando en streaming. Cualquier duda la hemos resuelto. La he enseñado haciendo prácticamente todo. Incluso Haste. Haciendo mecánicas de lane game. Matado al Uber Elder, al Mastermind. Matado a Sirus, Conqueror, Shaper. Importante de esta build. Shaper lo maté a nivel 75. Con el equipo Badget. Para que os hagáis una idea del daño que ya tenía de por sí. Apenas empezando mapas. Y la verdad es que... Os digo una cosa. Si esta build no la nerfean para la 3.13. Y el casco es fácil de sacar. Yo... Jugaría con esta build. Sinceramente. Jugaría. Así que nada más. Os dejo con unos cuantos vídeos matando a bosses. Para que veáis el daño final de la build. Qué tal va. Haciendo todo el contenido. Un montón de bosses diferentes. Y vosotros sacáis vuestras propias conclusiones de si os gusta la build o no. Así que nada más gente. Nos vemos pronto. Exiliados. El primer paso en un sueño te lleva más de 1,000 en este mundo. El vio no puede ser pierced tan fácilmente como la sangre. Los sueños de las noches aún vivan. La muerte es sólo una chance para la muerte. Esta es la clave a la cruzada. La muerte es un sueño que estrecha la sanidad de la minda. La muerte. 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 ¡Hajajajaja! ¡Vamos al final de la edad! ¡Vamos al final de la edad! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al final de la edad! ¡Vamos al final de la edad! ¡Vamos al final! ¡Vamos al final de la edad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!